Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy tenemos un vídeo de ropa Un vídeo así un poco diferente porque hace mucho que no hago un vídeo de ropa Y os dije que quería empezar a hacer estos vídeos Y me hace mucha ilusión Pero he dicho, bueno, vamos a empezar por uno fácil Y vamos a empezar con un haul de las cosas que me he ido comprando últimamente Es un haul de verano en general Porque tengo tanto cosas de temporada como cosas de rebajas Porque hubo algunas cosas con las que me enamoré locamente Y piqué Y el plus que va a tener el vídeo de hoy Que creo que es algo que va a hacer todo el mundo de normal Pero que los hauls que yo he hecho antes no lo había hecho Es un tryon, o sea que es Que me voy a ir probando la ropa Que os voy a ir enseñando como que me queda y demás Así que bueno, no me enrollo más Y vamos a empezar que hay unas cuantas cosas Os voy a enseñar esto primero Que es una mochila que me compré en Pull&Bear Porque es la única cosa que tengo que no es así ropa Es una mochila de estas que imitan las flagrach Estas, es que no sé ni decir el nombre Les pongo una foto por aquí porque es que no sé decir el nombre Que se han puesto ahora muy de moda Es que me parecen muy monas porque son muy cuadraditas Pero yo no dejo 70 euros en esas mochilitas Entonces cuando vi esta en el Pull&Bear Me hizo una gracia tremenda Porque el color es precioso A ver que la tela es bastante fina y tal Pero bueno, que me pareció muy mona Lo único que no me gusta es el smiley este Que ya quiero buscarle algún parche Voy a buscar un girasol o algo para planchárselo encima Esta mochila originalmente valía 20 Estaba rebajada a 18 Y luego yo me la compré por 10 Y es de Pull&Bear En Pull&Bear, no sé por qué Pero siempre que son rebajas Y voy a la sección de aquello de las rebajas De las camisetas y tal Encuentro cositas muy monas y súper baratas Y fue mi caso De que me compré dos camisetitas Que ahora os las voy a enseñar Pero voy a hablaros primero De este señor jersey Que tengo visto desde hace un montón Y de hecho estaba esperando a rebajas Para comprármelo No sé qué me ha dado con el rojo Porque desde que mi madre me dijo No sé qué, unos pantalones rojos Estoy obsesionada con el rojo Veréis que hay otra cosa roja Que me encanta que me he comprado Pero este lo tenía visto por la web Y valía como 20 euros Es un poco cortito Pero es un jersey de punto Que te sirve tanto para ahora La noche que refresco Como para el invierno Con una camiseta de manga larga debajo Es un color rojo Muy muy subido en la cámara No sé si se ve exactamente bien Pero es bastante chillón Es una M Y originalmente valía 17-18 euros Y me lo compré por 10 O sea es que cuando lo vi Dije mi talla El jersey que yo quería 20 para casa De camisetitas Me he comprado dos Esta que es Yo y mis rayas Porque de verdad que es Ir a una tienda Y ver cosas de rayas Y Chris va Las rayas Y las camisas de cuadros Es una cosa que No sé Me tienen loca Que es esta Que no tiene nada Es muy sencillita No sé si vos podéis Las rayitas así El fondo es como negro Azul marino Y las rayas son en blanco Y en granate Es una camiseta Que valía 6 euros Y me la compré por 4 Estaba bastante rebajada Y es una M Lo único que es Muy muy anchita Pero bueno Que es de estas típicas Que te pones con tejanos altos Para ir cómoda con bambas Y son monas Y además es fresquita Luego en la sección De camisetas así Un poco más Vamos a llamarlas De arreglar Encontré esto Está poco arrugado Perdón Que es blanco Que yo Este año me he comprado Varias cosas blancas Sobre todo camisetas básicas Que me compré antes Al principio de verano Porque no tenía Y para combinar con Las faldas y tal Pues no estaba mal tener Pero no suelo llevar blanco Por dos razones Porque primero Con el tono de piel Que tengo No me queda muy bien Y segundo Porque siempre Acabo manchando La ropa de verano Blanca De crema De sol Porque la mía Suele tener como Una especie de color Pero que no Este para poner Tener moreno Y me da mucha rabia Porque se me mancha Siempre las camisas Las camisetas Todo Pero bueno Esta Me la he comprado Tanto para ir ahora Pues por la noche En verano O así Como para invierno Con una camiseta de interior Me gustó mucho el tacto Yo soy de las que va así Por las camisetas Y dije ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Y me llamó mucho la atención La cogí Y me pareció súper mona Esta valía Bueno Venía relajada de 12 A 10 Y luego me la compré yo Por 8 Y es una L Porque creo que no había M's Pero me la probé Y me gustó mucho Y queda así bastante suelta Es un poco anchita De mangas Y queda como si fuera Un poco medio jersey Medio camiseta De estas así anchita Y es muy mono Y me encanta el tacto En serio Es como muy flexible Muy fresco Nada Que tuve también Un flechazo con esta En Primark Fui Y la verdad es que me llevo Una decepción En cuanto a ropa Porque no vi casi nada Que me gustaba Que estaba buscando Algún vestido O así fresquito Pero no encontré Absolutamente nada Y bueno Estuvimos mirando Porque ese día Fui con mi madre Y encontramos estas camisetas Que son como de antelina Así falsa por delante De esta tela Que simula delante Es una camiseta de tirantes Bastante básica Tiene el detallito este De la tira por detrás Y las piezas estas doradas Aquí delante Por detrás es de tela Y delante es como esta antelina Y me pareció muy mona Porque es un color neutro Bastante así gris Que no tengo ninguna camiseta Así para combinar Y tal Y son muy cómodas Muy fresquitas Pero que luego también En invierno pues Si tienes alguna cena Con un cardigan por encima Alguna cosa así Pues también te lo puedes poner Porque son bastante Rollo de arreglar Esta tela es bastante versátil Y la rosa La gris porque necesitaba Camisetas así rollo básicas De tirantes para combinar Pero luego esta es que me gustó Mucho el color No sé por qué El color este rosa maquillaje Que lo llaman Me llama mucho siempre la atención Me gusta mucho Creo que valían 6 o 8 euros Cada una No me acuerdo muy bien Del precio Además ya no tienen etiqueta Hace una semana O así más o menos Hice pedido a ASOS Me compré algunas otras cosas Entre ellas Esto de aquí Que es un body Que es un poco curioso Porque es como de tela de jersey ¿Veis? Es así como fruncidito por delante Es una M Es mi talla Pero es bastante grande No lo he devuelto Porque bueno A ver Me da solo un poquito ancho De aquí Espero que A ver si se Encoge un poco al lavarlo Pero de abajo Si que hace como mucha bolsa Aquí delante de la parte del ombligo Y tal Que es un poco raro Así No queda ajustado Como para que parezca Que llevas la camiseta por dentro Sino que queda como más sueltito Que también me gustó el efecto Por eso no lo he devuelto Y porque es súper suave Súper cómodo Así que este al final Me lo he quedado Este diría que valía 8 euros Y que este Esto me parece que no estaba rebajado Y bueno Estoy obsesionada con los pantalones De tiro alto Y los chinos Y tal Tomas fresquitos Que te puedas poner en verano Y encontré dos Rebajados De ASOS De la marca ASOS Creo que eran 12 euros Cada uno Y me enamoré básicamente De ellos Por el color El color Me encantó Por un lado son estos Que son estos pantalones chinos De color verde Botella Que son Preciosos Me encantan Lo único es que es una M Y también quedan un poco sueltos O sea no me quedan arrapados Eso que ahora Estoy un poco más gordita Pero Me ha dado igual Porque Llevando la camiseta por dentro Y espero que también al lavar Los encojan un poco Me encantan Son muy cómodos Son bastante largos A mi me llegan justo por el tobillo Y yo hago 1,60 Pero yo me los arremango Les doy un par de vueltas Porque me gustan más como quedan Que no sueltos hasta abajo Y con mocasines O una cosa así Me gustan mucho como quedan Y me he comprado exactamente los mismos En este color Y luego en este azul Que no es tejano Parece tejano clarito en cámara Pero no Es un color azul Así un poco más apagado Y dije Vale Me pido los dos Me los pruebo Si veo que no me convencen Los devuelvo Y si solo me gusta uno Me quedo uno Bueno Y esto que dices Pues al final Me los voy a quedar los dos Porque me encanta Lo siguiente Es un kimono Barra Vestido No sé que es originalmente Es de la marca Leftys Y este me lo compré Hace un poquito A principios de verano Que no sé si estaba Creo que era de temporada Entonces O sea que a lo mejor Lo podéis encontrar en rebajas Es muy curioso Porque este kimono De manga corta Estampado De flores Fue a entrar en la tienda Y lo vi Y dije Oh Dios mío Me encanta Yo hoy me he estampado raros Pero el fondo El color de fondo Es un aguamarina Así super cookie Con flores de estas Hibiscus Las típicas Flores hawaianas Y dije Buah Esto me lo puedo poner Por encima Porque yo en verano Hay muchos kimonos Por el tema del sol Y tal Pero este es fresquísimo Y lo único es que No había una M Así que me compré una L O sea que es más grande De lo que me toca Pero igualmente Me gusta como me queda Lo he llevado abierto Con pantalones Y tal También lo he llevado cerrado Como si fuera un vestido Con un cinturón Para marcar un poco más Porque sí que es un poco ancho Para ser un vestido Y también quedaba bien Con unas sandalias monas Marrones Y dije Ala toma Vestido apañado O sea que es una prenda Multiusos Y creo que este Me costó unos 16 euros Llegamos a Zara Que es una de mis tiendas De no vamos a decir Favoritas Pero donde generalmente Encuentro cosas Que me gustan Y que me van bien Y bueno Que no son horribles Pero últimamente Es entrelazada Y horrorizarme Porque con mis amigas Lo hemos comentado más de una vez Que es como ¿Qué está pasándole a esta tienda? Está generando mucho Bueno pues me fui de rebajas Me fui con mi madre Y entrábamos a mirar Y tal Habían un montón de cosas Pero Pero que al final No No me triunfó mucho nada Y acabé comprándome pantalones Os voy a enseñar dos pantalones Dos tipos de pantalones Que me encantan Con los cuales estoy obsesionada Desde el año pasado Porque las rebajas de verano Del año pasado Ya me compré dos pantalones De estos Y pensaba que no me los iba a poner tanto Y me los estoy poniendo un montón Tanto en invierno Como en verano Os los enseño Porque son Son un poco diferentes Son los pantalones Estos culot ¿Vale? Estos Exactamente estos Los tengo en negro Y son de tela Un poco más gruesa Que estos son los que también Me he puesto en invierno Con mocasines Con un top mono Para salir Y cosas así Son súper cómodos En serio Muy cómodos Y me gustan mucho Como me quedan No sé A mí es que me gustan mucho Los pantalones de tiro alto Estos son más anchos Y con lo mismo Mocasines Unas bambas blancas Una cosa así Que dan genial Estos Estaban rebajados Y creo que estos Me costaron 12 euros Y estos son una M Los negros que tengo Son una S Me cuesta un poco Subirlos por los jamones Pero luego me los pongo Y me van igual de cómodos O sea Estos son un poco más cómodos Porque son más anchos De aquí arriba Pero que tanto la S Como la M Me van bien O sea que Luego tengo también Otros de rayas Que estoy en otro vídeo Os haré un vídeo Sobre los pantalones Estos Porque tengo que buscar Outfits molones Para hacer con estos pantalones Porque ahora tengo cuatro Entonces hay que mirar A ver qué tal Los otros que me compré Son de temporada O sea estos sí que costaron 20 o 22 euros Pero es que me enamoré Por el color Básicamente Es un rosa palo Los dos tienen el lacito Para atar delante La tela de este Es mucho más de vestir Es de este Es que no sé Cómo se llama Esta tela Rollo No satén Porque no brilla Pero de esta fluida Que cae Es muy fresquito Y también muy transparente De que depende De qué braguitas te pongas Se van a ver Sí o sí Y si te remites camisetas Por dentro también se ve Que es lo que me dio Un poco de rabia Pero bueno Me parecen muy monos Tanto para vestir Como para llevar de normal Igual con bambas Me gusta mucho esto Del sport chic Este Combinas prendas elegantes Entre comillas Con bambas Y mochilita Y tal No sé Me gustó mucho El color En serio Fue como Dios mío Me encantan Me los probé Son súper cómodos Esto también es una M Creo Sí Estos también son una Estos son una M Y lo mismo Igual de cómodos Fresquitos Que estoy Obsesionada Con estos pantalones Y llegamos a lo último Que es el otro capricho De temporada Mis dos caprichos De temporada Eran los pantalones rosas Y esta falda Porque esta falda Me dolió en el alma Pagar tanto por esta falda Pero cuando me llegó Y me la probé Como Como os he dicho Rojo Estoy obsesionada Con el rojo Y otra obsesión Que tengo en verano Desde hace un par de años Son las faldas largas O sea Las faldas Piesas para abajo Soy un retaco Que mido 1,60 Pero Tengo la puñetera Más suerte De ser alérgica El sol Entonces El llevar prendas Así largas No me quedan del todo mal Por mi forma del cuerpo O sea Que en verdad Tengo suerte en ese lado Pero es que además Es muy cómodo Porque no me tengo que poner Crema en las piernas Bueno Vale Después de esta tontería Os enseño la falda Porque aquí hay mucho Hablar de mis alergias Pero bueno La falda es de Springfield Y es una falda roja De tiro alto Con una goma aquí arriba La tela es así Un poco fruncida Es muy fresquita Tiene aberturas Aquí abajo En la pierna Y tiene forrito también El forro es bastante corto Pero es muy cómoda Creo que para ser una M Es un poco Quizás un pelín grande Para mí Pero tampoco me sobra mucho O sea Solo es de que aquí arriba Depende de con qué camiseta Te lo pongas Pues a lo mejor No acaba de quedar muy bien Pero bueno Me gusta el detalle De la goma así Fruncidito por arriba Y que la goma es muy ancha Que es lo más cómodo Porque luego te ponen Una gomita así Y estás como Que te clavas la goma así Pero bueno Estoy enamorada De esta falda Que tengo muchas muchas ganas Aún no la he estrenado Me ha llegado La tenía guardada Para hacer el vídeo Pero aún no me la he puesto Creo que me la voy a poner mañana Es bastante larguita O sea que esta me la voy a tener Que poner con unas sandalias Con un poco de plataforma Pero bueno Que fue flechazo La vi en Zalando Esta es la única cosa Que me he comprado en Zalando La vi por Zalando Y dije Dios mío Una falda larga roja Vente para acá Bueno Pues esas son todas Las cositas que me he comprado Tened en cuenta Que esto es desde finales de mayo Hasta la semana pasada Que me llegaron Estas cosas de internet Estoy muy contenta Con la compra de pantalones Que era lo que no tenía pensado comprarme Pero al final es lo que más ha triunfado Bueno los pantalones y la falda La falda es como Pero bueno Dejadme abajo en los comentarios Sugerencias de vídeos en concreto Que queráis ver para ropa He pensado en haceros el vídeo ese De los culots También un rollo enseñándoos Las faldas largas que tengo Porque tengo unas cuantas Y es lo más cómodo Y también he pensado en hacer Una especie de vídeo De mis básicos para verano O sea los outfits O las prendas de ropa Que más llevo ahora en verano No sé Decidme qué vídeo preferís abajo Y ya lo iré preparando Porque con estos creo que voy a tardar un poco Y nada Que espero que os haya gustado mucho Este vídeo sea un poco un poco diferente Y que bueno Que dadle like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!